y nacemos lo que podemos, nos preguntamos, ¿Qué es de la vida de... ¿Qué es de la vida, señor? Del Beto César. Fuerte aplauso para ¿Qué grande Beto César? ¿Cómo andás, Beto? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. ¿Pero cómo andás? Hace bastante que no voy por Montevideo, hace como dos años, así que, bueno, bien, bien escuchar, gente uruguaya me hace bien, así que tengo muchos amigos, así que, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Montevideo, Beto? ¡Ah! El franfrute. ¿El franfrute? El franfrute. El pancho. El asado, ¿No te gusta el asado de acá? Ustedes tienen buen asado también. Me gusta todo, la verdad que me gusta todo, me gusta cómo te atiende la gente, el respeto, este, la verdad que me gusta muchísimo, Montevideo, más aún todavía. Bien, 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 pero ¿Has ido a Punta del Este? Sí, sos de ir a Punta del Este más que Montevideo. Sí, 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 hicimos, no, 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 hice dos temporadas en Punta del Este, este, muy buenas, así que sí, sí, pero no, no soy tanto de ir a Punta del Este, no, no, tengo amigos para otro lado, Fray Bento, puta aquí. Ah, mirá. Para el otro lado, viste, no, 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 no soy mucha de ir a. Y bueno, y de este lado, nosotros no sabemos mucho de lo que es, este, tu vida en los medios de comunicación, en lo que es el teatro ya en Argentina, pero de acá trabajamos medios perdidos y nos preguntamos qué es de tu vida, por eso te llamamos. Sí, este, lo que pasa es que es difícil que nos encuentren a nosotros los que estamos en el palo del humor, porque hace muchos años que no hay programas de humor. Lo último que realmente hizo que hice, que fue masivo, fue el bailando y fue hace como cinco años. Sí, pero no es humor eso. Pero por eso, no, yo trataba de imprimirle humor. Claro. Pero, este, pero programas de humor no hay, entonces es muy difícil que nos vean a nosotros, salvo que me llamen de alguna ficción o algo, o alguna película. Claro. Así que la, la cosa más de verme mucho durante mucho tiempo se perdió, y conmigo muchos que están en el palo del humor. Yo te iba a decir, Beto, Juan te saluda. Escucha, ¿y vos por qué creés que Argentina, cuna de, bueno, humoristas y picos, si los hay, y programas icónicos, este, dejó de, de, bueno, de hacerse programas así? De producir. Sí. Y yo creo que lo último que se produjo, se hizo producción y que fue buena, creo, yo no estaba en el país en aquel momento, fue, ponía Franchella o así. Sí, claro, ¿no? Que es lo último que se hizo así, que yo digo. Tivo sketch. Bien hecho, con sketch y todo. Lo que pasa es que hay que hacer mucho laburo, hay mucho gasto de producción, entonces hoy en día, este, aprovechando esta mentira de la crisis, este, yo digo que estaba en mentira de la crisis porque desde que nací que estamos en crisis. Claro, sí. Aprovechando, claro. Acá pasa más o menos lo mismo. Claro, yo digo, nunca estuvimos bien, así que no sé por qué se preocupan. Viste, tenemos un hándicap con esto de la crisis que es genial. Bueno, el asunto es que es más fácil poner, este, dos televisores de fondo, cuatro que charles o le, o maten a alguien, este, o noticieros o programas periodísticos, que yo estoy como cansado y como podrido, este, y entonces, este, claro, es mucho más fácil que ponerse a grabar, a buscar autores, este, buscar figuras, pagarles, este, es más fácil que te inviten a un programa, a hacer una nota, hola, ¿qué tal? Y le ponen un poco de humor, pero nada más. Claro, meten, me hecha en algún personaje, en algún programa puntual, pero no de humor. Claro, sí, por ahí lo tenés a Álvaro ahí en, en, este, Polémica en el bar, pero no es, tampoco sacaron el, la cosa actoral de ahí, cambió. La esencia del programa en sí. Claro, sí, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bueno. Entonces, este, se han perdido, y se han perdido, bueno, se han ido, este, a otro mundo, seres espectaculares que hacían producciones, tipo Gerardo Sofobich, y muchos de ellos, que hoy en día no están, que hoy en día no están, entonces, este, los que quedaron rumbean para otro lado, ¿viste? Claro, o sea que ahora, ahora hablando de, de todo un poco, como que, a ver, todos los años como que perdemos a grandes figuras, hace poquito se nos fue Emilio Diz y todo eso. Exacto. Y, y, y acá a largo plazo, por ejemplo, acá a 20 años, ¿vos creés que puede haber una camada de, de actores, eh, de, con el, con humor, así como Emilio Diz y Olmedo, Tristán, entonces, a, a lamentarse, por ejemplo, dentro de 20, 30 años, decir, pa, mirá, hay una, hay una camada, porque todo lo que hablamos son unos genios, la verdad. No, claro que hay, vos no sabés, la cantidad que hay, como yo no sé la cantidad que hay, con ustedes, ahí, viste, hace mucho que no voy, hace mucho que no me meto, en el teatro, pero seguro debe haber cualquier cantidad, que, ¿qué hacemos? Porque no tenemos televisión, salimos por los caminos, a, a trabajar, a armar producciones, yo siempre me hago la vanijita y ahí me voy, a, a descubrir nuevos rumbos, claro. Trabajo en el interior, eh, me organizo espectáculos, me meto en ellos, este, me encanta, me encanta, el último que hice, se llama, este, Humor Mágico, y ahí andábamos con, con bailarines y con un mago, y hemos hecho cosas lindas, hace muy poquito, ahora estoy con los unipersonales, algo, este, en cualquier momento, por ahí agarro, seguramente, una comedia para temporada, que este año me tomé un año sabático y no hice temporada, ni en, ni en Barra de Plata, ni en, este, ni en Villa Carlos Paz, así que, este año haré alguno de los dos lugares, ahí estoy leyendo comedias que me mandaron, y bueno, ahí andamos, entonces, a ustedes no les llega nada de eso. No, todo eso no nos llega, no, 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 a nosotros no llega intruso, por ejemplo, te vi hace un par de semanas que tuviste con el lío de Pablo Echari en intruso, pero digo, a lo que es artísticamente, a nosotros no nos llega nada de eso. A mí, a mí me llama mi, hoy me llamó mi amigo de Fragment y me dice, vos siempre estás en todos los líos, nunca estás. Claro. Claro, como yo, yo soy, pero he trabajado más en intrusos que haciéndome nota que en un programa de televisión. Claro, siempre, siempre teniendo que aclarar que Fede Ibal no es tu hijo. Exacto. Seguro. Gracias a Dios. Pero rinde o no. Sí, claro, claro que rinde. Claro, claro. Escuchá, Beto, yo me acuerdo mucho, época de oro, ¿no? Cuando estabas con Carlos Sánchez en Ola Susana. Ah, mataba. Era mortal eso. Hicimos un espectáculo, hicimos un espectáculo, estuvimos, mirá, iniciamos una gira que arrancamos por Mercedes en Uruguay, no sé qué otro lugar tocamos y estuvimos como un fin de semana en Montevideo y matamos, matamos, la verdad que divino, divino ese espectáculo, sí. El Festival del Chiste se llamaba. El Festival del Chiste, me acuerdo que eran con puntaje, ¿no? Sí, claro. Yo tuve tres, tres años trabajando. Tres años. Y nunca gané más popularidad y más plata que en ese programa donde contaba dos chistes nada más y los contaba, porque en realidad los contaban los demás. Este, no, no, me divertía muchísimo. Eran tremendos. Ese espacio que tenía del Chiste era brillante. Pero pará, vamos hablando, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a acordarnos que hablábamos hace más o menos cinco, menos de diez minutos, ¿no? Vos decías que es muy costoso guiones para hacer un programa de humor y que es más fácil traer cuatro que hablen y dos televisores y ponerlo atrás. Digo, si vamos al caso, dos personas, vos, Carlos Sánchez y alguno más, tirando así chistes, pa, pa, uno atrás del otro, yo que sé, una vez a la semana, una hora, me parece que puede rendir y tampoco es tan, tan, tan costoso. Mirá, el éxito está porque, no sé si les llega a ustedes la peña de Morfi. Sí. Sí. Ahí, sí. Bueno, ahí, ahí está Toti Silvio. Es verdad. No sé si están tres o cuatro ahí contándoles, va maravillosamente bien. Sí, es cierto. Para otro lado, no, no va para eso. Es lo que hablábamos hoy. Llevan, llevan folclores, bueno, por eso, encontrás un poco de humor. No es tan difícil armar las cosas, lo que pasa es que hay que tener ganas y alguien que se juegue por esas cosas. Bueno, Susana lo hizo con los Midachi, ¿no? El año pasado. El año pasado, sí, y lo ha hecho con Gazaya. Es verdad. Encontrás grajeas, el año pasado creo que lo hizo con Fátima. Sí. Encontrás, encontrás cosas, encontrás, este, algunas grajeas, yo digo, de humor. Claro, pero no encontrás. Porque no es un programa humorístico, ¿no? Lo que estamos hablando, y creo que estamos los tres de acuerdo acá, es que no hay un programa así como, yo qué sé, el show de Video Match, No Toca Botón, Poné a Franchela, eh, no sé si vos. Hay dos sin tres. No hay dos sin tres, todo ese tipo de programas que eran específicamente de humor y no chispazos de algún, de algo humorístico. Pero no sé qué, qué jóvenes son ustedes. Tenemos treinta años, treinta y tres y treinta. Bueno, 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 hubo una camada de uruguayos. Sí. Falter, bueno. Pero por favor. Que hicieron gloria en ese pavice, trabajaron durante años y fueron maestros de humor. Por supuesto, claro. Este, y yo calculo, eso es lo que siempre digo, detrás de esos tipos que algunos elijo o no sé quién, este, seguramente tienen un caudal para hacer programas de humor y qué sé yo, que tampoco se ha intentado hacer, ¿me entendés? Yo no digo repetir eso. Simplemente los tipos que vienen atrás en otra generación, en otra época, con, viste, qué sé yo, hoy estamos en la cibernética, este, seguramente tienen otro tipo de humor y otras cosas que bien podrían estar en un programa. ¿Qué pasa? Tiene que haber una idea central, alguien que lo junte, alguien que ponga la guita y que haga el programa y que lo produzca. Que no es nada fácil, ¿no? No, encontrar a alguien que se juegue por vos en esta vida, este, está difícil, viste, el perro es el mejor amigo del hombre, pero no te presta guita, es que ese es el problema. Che, Beto, escuchá, vos formaste parte, hablando del programa de humor, de uno lo que marcó, bueno, época sin duda, que fue video match en la última parte de los 90, ¿no? Le llevó el chiste, le llevó la corona. Yo no, 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 más bien estaba de invitado. De invitado. Sí. No era del staff, digamos, fijo. Me perdí gran parte de eso, este, porque vivía en España y cuando volví en el 2005 me contrató Marcelo y hacíamos eso. Pero era, viste, a la que te criaste, un día iba, a veces estabas ahí, es como el bailando. Claro. Bailás hoy, el de adelante hizo una mejor previa y a las miércoles no trabajaban. Claro. Y hizo lo mismo, nos citaban, bueno, un desastre. Mirá. Yo, donde me sentí mucho mejor, era, no sé si les llegaba a ustedes, este, ay, hacíamos los sábados, era todo un grupo, hacíamos, estaban todos ahí. ¿En qué canal? El sábado show, el sábado show era, lo manejaban Listorti. Ah, Listorti. Sí, claro, me acuerdo. Claro, ahí hacían, hacían el cantando, una parte y otra parte. Una parte que imitaban. Claro. Mirá, yo te voy a contar, te voy a contar, mi compañero de conducción acá, el señor Juan Cor, fue el Mick Jagger uruguayo en ese programa. Mirá vos. No, sí, 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 un periplo, una carrera. No, prometo, hablando un poquito de todo un poco, ¿volverías a hacer el bailando? No, ni entre eso, ya está. ¿No? ¿Pero por qué no? No. Porque me acuerdo que entraste en la época donde estaba Fede Vale, estaba la amante de Santiago Vale, estaba Carmen, estaban todos. Sí, yo entré en el peor momento con, este, con Tinelli que no estaba casado, que no tenía el último hijo, era otro, era otro Tinelli, y entré en un mambo donde, viste, Carmen se demayaba todos los días, venía Santiago Vale, no venía, este, el hijo que me puteaba, y yo hacía personajes. Y el segundo personaje que hago lo hice a Val, casi me mata todo el mundo. No. Ah, no me acuerdo de eso. Yo tampoco. ¿A Val hiciste? En el segundo programa, sí. Ah, lo buscaba en YouTube. ¿A Santiago o a Fede? No, a Fede hice. ¿A Fede hiciste? Ah, no me acuerdo. Sí, fue muy gracioso, en el segundo programa. Ah, no, vamos a buscar. En el programa hice Austin Power y en el segundo, en el reggaetón, hice de... De Fede Vale. Y qué, y pará, me imagino que no te salió gratis eso, ¿no? No, y además, además de una cosa, este, realmente, a mí me contrataron para que se armara. No, pero a ver, está clarísimo, está clarísimo. ¿No sabés la cara de Tinelli? ¿No sabés la cara de Tinelli? Que yo creo que fui un tipo que le doblé el brazo, porque a partir de ahí vino un bailando que no hizo, él, el 2013 no lo hizo, y el 2014 arrancó con tipos del palo del humor, y ahí estuvo, creo que ganó el bicho gón, ¿no? El bicho sí. Sí, el bicho con la brita. Y Anita, claro, y ahí trabajaron, claro, ahí empezaron a hacer humor que no hacían. Yo venía, todos los programas hice una caracterización de algo, y este, y bueno, en el segundo programa es cuando hago a Fede y se me tiró todo el mundo encima, pero bueno. Escuchá, pero si viene Marcelo y te dice, Beto, la tarasca, arriba de la mesa. Poné, poné la cifra. No, pero vos sabés que esa es una, esa es una visión este, de medida. El bailando creo que, a partir del segundo bailando ya creo que no hubo más plata. ¿Ah, sí? Sacando dinero era... Pero cuando traían a Wandanara, traían a Mike Tyson, ¿no había plata ahí? Y por ahí sí, pero no para los locales, ya estaba, ya estaba, yo entré en un bailando que te juro, creo que fui el que mejor cobró en ese bailando de todos los que fueron. Ah, la pelota. Y alguna ganó bien también, este, Flor Peña ganó bien, este, pero después era por la fama, iba mucho por la fama, y cuando ellos agarraron esa, oyeron eso, pero no, creo que no se te va bailando, no sé si han puesto plata, este, se te hace difícil, no es tan fácil, ¿eh? Escuchá, Beto, ¿y vos creés que...? Susana, Susana regalaba un millón, pero nosotros, no sabés lo que nos costaba sacarle algo de dinero en aquella época. La, sí, ella regalaba un millón por... Es verdad. Sí, todavía se lamentaba, me acuerdo que se lamentaba cuando hacía la Zula, Sal, la Nano, o sea, me acuerdo, se lamentaba porque regalaba dos autos. Ay, te regalaste dos autos, no te puedo creer, qué mala suerte, te decía. Sí. Tenía que gastar los cupones con, ¿verdad? Con par la mecanica. Ah, es verdad, mismo. Pero nosotros hubiéramos ganado más si hubiéramos mandado teléfonos, ¿viste? Cupones que... Ah, no tiraba la moneda. Claro. ¿Está complicada la sub? La televisión argentina es bastante difícil y para pagar hace muchos años que son gente difícil. Mirá. Salvo producciones, series, este, qué sé yo. ¿Y Marcelo? ¿Marcelo sí se la juega? Marcelo, yo te digo, en el bailando son muchos, debe haber dinero, pero no del que la gente imagina. O sea, por eso te hice la comparación. Sí, sí, sí. Susana ganaba un millón, pero nosotros no. Claro, claro. Escucha, ¿y vos podés ver a futuro que vuelva algún programa así, como era Video Match, en la década de los 90, con humoristas, con sketch, joda, o no, o lo ves como solo bailando de acá hasta el fin de los días. Todos los días, su programa así. No sé, mirá, el año pasado lo vi dos veces, el bailando, y este año, este... ¿Todavía no empezó? No, no, pero por eso no, pero te quiero decir la vuelta. Todavía no lo vi. Pero no, pero en serio, fuera de joda, cada vez me atrapa menos a mí, ¿viste? Pa. Inclusive, el haber trabajado ahí, yo paso un tiempo maravilloso, la gente no sabe lo que es, el vestuario, todo. Eso te iba a decir, ¿lo disfrutaste? ¿Lo pasás bien ahí? Quiero quedar a vivir. Hay gente que lo padece. Hay gente que lo padece que no quiere saber. No, no, yo la pasé muy bien y fue una época mía de mucho laburo, estaba de gira, podía muy poco ensayar, pero la verdad que cumplí todo, casi me mato, en una me caí, casi me mato, me rompí la cabeza, así que no, yo la pasé muy bien, me divertí muchísimo. ¿Vos sabés que estuve...? Lo que pasa es que cuando me enganché y me puse un poquito serio, ahí me fui del bailando, viste, ahí me sacaron del bailando, sí. Vos sabés que estábamos, estuve bichando esa nota, me acuerdo, de hace un par de semanas en intruso, y ahí, vos estás con un lío, con un juicio con Sagay, que es como el sindicato de los actores, ¿puede ser? No, Sagay es una entidad de derecho, pero de derecho de la imagen. Ah, iba, a eso iba, porque acá, por ejemplo, acá, no sé si a vos te llegó o a ustedes le llegaron, que acá hay un conflicto, hubo un conflicto bastante complicado con los jugadores de fútbol de la selección y del fútbol uruguayo con los derechos de imagen, y ahí estás como que vos, a ver, reflejado, salvando la distancia, es prácticamente lo mismo, que vos estás reclamando, por ejemplo, los derechos de tu imagen, y cobraste creo que 176 pesos argentinos por imagen del bailando, ¿puede ser? Del bailando, de haber estado 5 meses en el bailando, hay una querella, pero cuando entró la querella ellos pagaron eso, sino hasta ahí nunca había cobrado nada, tengo casi 50 años de actor y nunca cobré nada de Sagay, así que era importante. Pero más allá de eso, yo estaba como representante de la lista Lila, que es la lista que se presentó en contra de la Celeste y Blanca. ¿Que era la de Pablo Echarrí? Claro, que era la primera vez que se presentaba a elecciones después de 12 años, porque los obligaron a ellos a ir a elecciones, y la justicia, ¿no? Los obligó a aceptar las minorías, y igual sacamos un 17% de los votos, pero... ¿Y qué ganó Pablo Echarrí de vuelta entonces? Sí, ganaron ellos, pero ahora los vigilamos más, ¿viste? Así que estamos luchando para ver si podemos entrar con ese 17% y poner alguna banca o algo, como puede ser en un congreso, ¿me entendés? Eso tiene que ser democrático, esa palabra a ellos les cuesta muchísimo. Claro. Y no fue una pelea, yo lo que fui a presentar era la lista y lo que queríamos hacer. Queríamos que fuera transparente, la entidad tiene más de 150 juicios directamente al director, no a los actores. El director de ahí es un abogado, un blog, y bueno, en algún momento hay querellas y todo, en algún momento va a salir toda la luz. Nosotros en Argentina, después de muchos años del gobierno del kirchnerismo, tenemos todavía, tenemos muchos focos de eso. Ajá. Y todos los que están en Sagay, es la mayoría, diría el 99 como el 99 es otro foco del kirchnerismo, que no significaría nada si fueran transparentes, pero ellos no lo han sido nunca y bueno, es una cuestión política dentro de mi país que seguramente ustedes también tendrán conflictos con otra gente. Sí, claro, sin duda. Siempre se produce. Lo importante es que vivimos en democracia, la democracia hay que defenderla y que bueno, hay que ver. Por eso me metí en representar a esta lista, me eligieron ellos y bueno, fui la voz cantante y me comí todos los cachetazos también, pero bueno, acá estamos. Eso pasa, eso pasa por lo general. ¿Cómo estás ahora con Carmen Marvieri, con Fede Bay, cómo está todo eso? No, 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 con Fede terminamos haciendo una comedia hace... Porque se llevaron como perros y gastos, pero después como que se llevaron, ahora está todo bien, ¿no? Sí, sí, hicimos una comedia junto ahí, nos divertimos mucho, nos dijeron muchas cosas, me acuerdo del día del estreno, lo sentí en un sillón que había en el coche y yo tengo que hablar con vos muy seriamente, sí, 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 decime qué, digo, no te quiero decir que yo no soy tu papá y entonces se caga de risa. ¿Qué comedia hicieron con Fede? ¿Cómo, cómo? ¿Qué comedia hicieron con Fede Bay? Tu cola me suena. Ay, la puta. Qué demás. Esos títulos me fascinan. No, no, no. Tu cola me suena. Esos títulos no están acá, viste, Beto. ¿Qué querés que te diga? La comedia, viste, la comedia a pesar del título era... Vos. No, 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 no. En ese momento estaba de moda. Qué brillante. Tu cola me suena. La Tota, pará, estoy viendo el enco. La Tota Santillán, Sabrina Ravelli. No, no, no. ¿Qué plante? Divina gloria. Sí. No, no. ¿Qué plante? Es el trinete. En un momento salía en Bombach y Corpín y se venía abajo. ¿Quién? El Divina Gloria. ¿Divina gloria? El Bombach y Corpín. Me puede. No, no, no. No puedo creer el planteo que tenía. Y lo perseguía a Fede. No, al momento explotaba. Esas obras tienen que venir para acá. Andrea Esteves. Andrea Esteves, hermosa también. Germán Krauss. Germán Krauss. Germán Krauss, el padre de Dibu. Claro. ¿Qué plan? ¿Qué plan? La cara de la Tota Santillán agarrando a Sabrina Ravelli y lo mejor que vi los últimos 20 años. No me acordaba de Germán Krauss. La obra era muy buena. Yo era un tipo que me imaginaba que mi novio, estaba la Ritó también. La Ritó, qué lindo. La Ritó era mi novia y me estaba por casar. Y yo creía, porque había escuchado una conversación, que me engañaba con mi mejor amigo que era Germán Krauss. Entonces, yo hice una crisis y me quedé impotente sexual. Entonces, me mandan una prostituta. ¿Y quién era esa prostituta? La prostituta era Sabrina Ravelli. Pero también a su vez me dijeron que me iban a mandar una psicóloga. Entonces, yo creía que la Ravelli era psicóloga y la prostituta era Andrea Esteves, que era la psicóloga. Entonces, no, no, no. Un enredo divino. No, no, no. Y dijiste, tu cola me suena. Vos, yo sueño, o sea, yo me voy de esta vida. Yo tenía unas bocaneras rosas al escenario que decía, digo, me lo dice la psicóloga, que lo tengo que usar. Beto César encendido. Beto, vos sabés que acá Juancito te quiere decir algo porque es el sueño de su vida. Yo, mi sueño es estar un día en una marquesina a Mar del Plata al lado de ponerle, así, como está vos ahora, igual siendo de las totas son de Jean. Yo me muero. Muero, muero. No, pero la verdad que... ¿Cómo se hace? Yo quiero llegar ahí. Yo quiero tener, por ejemplo, un mago sin dientes. No. Claro. De compañero de elenco. El doble de Sandro. El doble de Sandro, claro. El mago sin dientes, yo, viste, reviso bien la casa porque como aparece en cualquier lado... Claro. No, ya sé que estoy con mi mujer haciendo el amor y aparece el mago sin dientes. Es como Drupi. Es el Drupi del espectáculo. Sí, es ese, como era el personaje, como era el personaje de, que aparecía en todos lados. Y figureti, eh. Figureti, claro, claro. Que hacía Freddy. Escuchame, Beto, discúlpame que ya tenemos que ir cerrando porque faltan tres minutos para las seis. Te quería hacer una pregunta. Vos que sos humorista y estos tiempos son difíciles como para hacer reír, ¿quién te hace reír a vos? ¿Qué mirás que vos decís, pa, loco, cómo me cago de risa con esto? Ja, 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 qué buena pregunta. Yo, yo, la verdad que te juro, yo me cago de risa mucho con todo lo que veo. O sea, tengo una filosofía de vida que yo escucho hablar a los políticos, eso para mí son los mejores cómicos del mundo, te juro. Sí, ja, 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 ja. Ya, pero a mí me hacen galentar, ¿qué crees que te diga? A mí no me hacen reír, a mí me hacen galentar. Bueno, bueno, pero te digo, no, 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 no tenemos tierra de grandes, grandes humoristas, te juro. De los dos lados del charco. Que han sido economistas, presidentes. El que recibió dólares, tendrá dólares. Claro, totalmente. Uno que se fue en helicóptero y le echó la culpa a Tinelli. No apuesten al dólar, no apuesten al dólar, todas esas cosas. ¿Te acordás que uno se fue en helicóptero y le echó la culpa a Tinelli? ¿Te acordás? Claro, claro. Qué divino que está en los argentinos. Decía, de la rueda decía, estoy a 100 pasos de la casa de gobierno. Y si vos me digas, no daba nunca los 100 pasos. Por eso nunca llegó a la casa de gobierno. Durante dos años que estuvo ahí, no se enteró nunca. Bueno, era la casa de gobierno. ¿Y la época de Menem cuando jugaba el golf y todo eso? Cuando bajaba, tenía el aeropuerto en la casa y todo. Mirá, nosotros fui... Yo y un compañero mío, Maicas, trabajábamos con Santo Viasati. Teníamos un programa de radio que fue un éxito. Se llamó Contacto Directo. Estuvimos como, qué sé yo, 7 años, 11. No sé cuántos estuvimos. Perdí la cuenta. Santo Viasati le contamos a la gente que no sabe que es un informativista de allá, ¿verdad? Uno de los capos de allá. Claro, hacía Telenotchi acá durante muchos años. Bueno, con Santo, que tiene una cara así que otro tema. Sí, sí, cara seria, sí. No, es un jodón que no se puede creer. Y bueno, nosotros con Maica, un humorista gráfico, un tipo genial de la revista Humor, que alguna vez se les habrá llegado a alguna revista de esa o alguien les habrá hablado. Bueno, un gran caricaturista. Y bueno, hacía los libretos y todo. Y hacíamos el otro yo del doctor Menem. Entonces fuimos los primeros, pero los primeros que invitamos a invitar a Menem. Y hemos hecho cosas extraordinarias que yo tengo grabadas, que por eso digo, los políticos a mí me dan muchísima risa. Los padecemos, pero me dan muchísimo material. Porque la gente me dice, ay, ¿de qué podés hablar? ¿Cómo están las cosas? O sea, y me río de eso. Me río y hago que vos, que viniste a verme en un espectáculo, te rías y disfrutes de algo que te da muchísima bronca, como dijiste vos, a mí me calienta. Claro, más bien, seguro. Beto, tenemos que ir cerrando porque ya estamos medio pasaditos de tiempo. Te vamos a hacer un último pedido y no te vamos a joder más. Y muchísimas gracias por habernos atendido. Me tenés que decir... No, por favor. Me tenés que decir, soy Beto César y escucho Hacemos lo que podemos. Dale. Hola, soy Beto César y escucho Hacemos lo que podemos. ¡Qué grande, Beto! Gracias, Beto. Muchísimas gracias por la buena onda. Dale, hijo. Dale, chau. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Chau, chau, chau.